Muy buenas gente, ¿cómo andamos? Estamos aquí en un pequeño juego de terror, terror bonito, kawaii en plan antiguo Disney, pero terror. Ben and the Ink Machine. A ver qué tal es, día Halloween, lo estoy grabando el día anterior, por qué tal. Y nada, vamos a darle un poquito a ver qué tal se ve, ¿vale? Como antaño se hacía los dibujos animados en Disney, terroríficamente. A ver si lo puedo jugar con mando, porque como lo tengo que jugar con teclado y ratón, yo sí que voy muy mal. Voy, qué sucio tengo la pantalla, por Dios. Tengo que limpiarlo un poco. Pensaba que me fallaba el este, vale. Lo puedo jugar con teclado. Qué bueno, ¿corro? No sé si corre o es que no corre. Supongo que, a ver, yo lo supongo que esto no es que esté en negro ni en, ah, lo diré, en negro ni en amarillo. Me imagino que esto está en color, ¿no? O aquí hay una... No sé, pero si esto está abierto. Esto, mira la batería. ¿Y esto qué es? ¡Wow! ¡Otra batería! Y un engranaje. Vale. No hace falta eso. ¿Aquí? ¡Ah, amigo! Vale. ¿Viejo amigo? Pues no sé. ¡Ahora sale el monstruo! Soy bueno. Soy muy bueno. Soy ojo de halcón. ¿Acaso no lo viste venir? Esta se abre, ¿por qué? ¡Coño! Ya empezamos. Hombre, aquí hay más sopa de esta. Porque está cerrado. O la vendí otra vez. Más escritorios. Por ahora no hay nada interesante. ¡Joder! No lo he visto, ¿eh? ¡Hola, chaval! ¿Qué es esto? ¡Hola! Tinta, música, monigote... Libro... Vale, una... Vale, dos de las cosas ya sé dónde están. ¡Coño, joder! Me imagino dónde está, ¿eh? Dónde he ido un par de verses... Un par de... Un par de verses... Un par de veces... Ah, no. Estará por aquí, seguro. Que yo he dicho... Aquí se tiene que hacer... ¡Oh, pues joder! ¡Joder! 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 No es un screamer, ¿eh? Pero, hostia, ¿qué parece? ¡Maldito Benny! ¿Por qué te has movido? ¿Dónde tengo que ir? ¿La máquina de tinta? Quizás. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¿Cuál es el botón de correr? Ahora tengo un hacha. Ahora soy poderoso. Ahora no me podéis hacer nada, ¿eh? Ahora soy la hostia. ¡Mía luz! ¡Buah! ¡Ya sé! Usa esto para teletransportarse. Fijo, fijo. Le sigo oyendo, así que tiene que estar por aquí. Que por cierto, como el jueves... No, 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 no. Es decir, como el jueves no va a haber vídeo, pues simplemente subiré el especial de Halloween. ¿Qué será esto? Está muy oscuro aquí. Ah, claro. Estará muy oscuro. Lo que pasa es que como yo he subido la iluminación... ¿No? Supongo. Ah, vale. Muy bien. Después de haber estado un buen rato... ¿What? ¡No! ¡Fuera! ¡Déjame! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muérete! Ya, yo quiero un monigote. ¡Oh! Suena otra vez. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh, plan! ¡Venga! ¡Ay, joder! ¡Mierda! ¡Bendy, joder! ¡Bendy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Oh! ¡Musicote! ¡Coño! ¡Ahora que lo pienso! ¡Esta música la hizo un pavo en YouTube! ¡Ahora que lo pienso! ¡Lo tengo en el móvil y todo! ¡Me gusta esta música! ¡Qué guapo, chaval! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Me va a pillar! ¡No! ¡Me pilla! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Hola! ¿Alguien ahí? ¡Sabe que estás aquí! ¡Va y ve a ti! ¡Va y ve a ti! ¡Va y ve a ti! ¡Goofy! ¡Ya! ¡A mí todos me quieren! Tío, es Goofy. A mí no me engañan. ¡Eso es Goofy! ¡Boris! Ese es Goofy. ¿Y el Pato Donald? ¿Dónde está el Pato Donald? ¿Una estereta? No sé, no sé qué canta. No sé qué de Ángel. ¿Qué te la hago? Ah, vale. ¿Qué es que hay para ahí delante? ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué le pasa? ¿Me han perdido los malos? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Nivel 9! Vale, me envía ahí. Habrá que ir a tres niveles, ¿no? Seguro. ¡Boris, tú qué piensas? ¡Gilipollas! ¡Lobo gilipollas! ¡Eh! ¿Os lo habéis creído, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, muy bien! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh! ¡Esto se parece a una serie de mu... ¡Esto es donde se mueren! ¡Esto es donde se mueren! ¡No jodas! ¡No, me tengo que meter por ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Utete! ¡Toma! ¡Ojo de halcón! versión 2 acaso no lo viste venir déjame que susto detrás no a talia mátale que alguien detenga el combate donde hay un médico matarlo matarlo no 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 qué música más bonita no la no 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 es tío de verdad guffi amigo ah ya boris un arma su katana cosa que no te ha dado cosa que eres tonto Hola Adiós ¿Cómo no? No ¿Cómo no?